El Pleno del Senado de la República aprobó hoy en lo general, con 72 votos a favor, 46 en contra y 0 abstenciones, la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Pero qué significa esto y qué repercusiones tendrá en caso de ser efectiva en el próximo gobierno y por qué la oposición la rechaza? A continuación te presentamos una síntesis de los cambios radicales que podría haber en términos de seguridad, programas sociales, injerencia gubernamental y regulación de medios. Reconfiguración del control gubernamental El documental se establece que la oficina de la Presidencia le corresponde dirigir las delegaciones, locales y regionales, de programas para el desarrollo y definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación. Con seguridad se sustituye el término de Procurador General de la República por el de Fiscal General de la República. El documento crea la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Bienestar, la figura de los coordinadores estatales de programas sociales y aglutina a las radiodifusoras y televisoras públicas digitales para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación. A la estructura gubernamental le quita funciones a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública del país y de sus habitantes, así como proponer la política criminal. Adiós Sede Sol y Sagarpá desaparece la Sede Sol y en su lugar se crea la Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los superdelegados, además, la figura de delegados estatales quienes tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades. Igualmente, la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias públicas, incluidos los órganos constitucionalmente autónomos. Punto. Control de medios. La Secretaría de Gobernación estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer El servicio de radiodifusión a nivel nacional, con información de Gabriel Santomila, Política San Lázaro cerrará dos días antes de la toma de protestas de AML o Política AML o recibirá banda presidencial con orden original de colores. ¡Suscríbete al canal!